Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de Android que como hemos encontrado en árabe Ahí tenemos el titulito, bueno, supongo que será el titulito en inglés, Mickey Bici Vamos a elegir personaje, vemos ahí un asesino Aquí simplemente creo que le cambiamos la apariencia Bueno, el avatar Y por aquí Esta que eres, tiene pinta de ser maga Sí, correcto, vamos a coger al asesino Nombrecillo por acá Lo malo de los árabes es que La lengua de árabe es que escribe todo al revés Entra por el otro lado Vamos a ver, parece que va cargándose un vamos jugando Evidentemente todo en árabe, vemos que es un MMORPG Gente, parece que hay bastante A ver si lo podemos jugar sin demasiados problemas Está bien, vemos ahí la barrita de experiencia Ajustes Vale, ahí te quedas Fuera Esto fuera Vemos ahí, las coordenadas está buscando si os ponía el ping por algún lado No veo yo, no, no nos indican por ningún lado ¿Qué tal va la cosa? Lo que pasa es que no debe de ir muy alto Debido a que va bastante fluida la cosa Por lo menos no se nota la Cosa la cual me está sorprendiendo Bueno, ahí sí se nota Cuando pega Que se nos halla un poquito más de la que realiza la habilidad Hasta que nos sale el número de daño que le hizo a los enemigos Tarda un pelín Venga, dos habilidades que tenemos De momento yo lo sigo dejando ahí automáticamente Como cualquier nuevo MMORPG Eso es, tú cargatelos a todos Otro más listo Tú te lo equipas Recolectando por ahí Otro más Más, cero de diez Nos indican por aquí Aquí parece que tenemos la mascota En este caso un personaje Ahí tenemos para mejorarlo Y vemos como ahí nos acompaña A nivel treinta Así que mejoramos las mascotas Este debe de ser la ayudante Este debe de ser la mascota Venga, a equipar Otra habilidad Poder ataque que vemos ahí arriba Y es de 1589 VIP cero Estamos subiendo bastante rápido De ahí Como acabamos de empezar Ya estamos aquí A nivel dieciocho Diecinueve Y subiendo Más habilidades Ahora recolección Eso es Listos A entregarlo No hemos tardado demasiado Entonces en conseguir aquí La mascotilla Oh, bosecillo Pida por cuarenta y cinco No dura nada igualmente Treinta y seis Tienes cinco Tienes cuatro Veintinueve Vamos Vemos ahí A nosotros no nos sale Prácticamente nada de daño Vemos ahí nuestra vida Doce, 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 diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco Venga Listos Lo que sí que mira Prácticamente no nos ha dado experiencia Por eliminarlo Yo pensaba que nos iba a dar bastante más Pero bueno Algo nos ha dado Que ya es algo Vale Esto está completado Diez mil de poder de ataque Aquí tenemos para recargar No vamos a recargar nada Otro más Listo Así es impervista Yo miro simplemente Un Mbg muy básico Solamente que en árabe Es la única diferencia El idioma Los gráficos Tampoco son nada del otro mundo Están bien Pero tampoco es una cosa Que estuvo Nada novedoso Tú sigue completando Ahí Vea que ya casi llegamos A nivel 30 Ya podemos por ahora aquí La montura Eh Tú que fuera No, no quiero ver Eh Dale para atrás Uf Cierra TV Eso es Vale Muy bonito Tú que Podemos reclamar por aquí Para alcanzar nivel 30 Un título Por acá No sé que nos quiere Bajamos hasta el fondo Pero Ahora me lo has dejado reclamar Vale Fuera tú Eh No sé a dónde me está llevando a darle solito Vale Tú entregame esto Eh Y la mascota Que ya estamos a nivel 30 De hecho ya estamos al 31 Ahí la vemos Ahí está la mascotilla Mejora Bueno y mejoramos Dune 1 Y aquí debería De mejorar el top No, aquí usa Dune 1 Y aquí sube de nivel Con lo que haya Vale Vale Pues resulta que no era la mascota Mira Es la montura La mascota es la amiga Y bueno Lo dicho Como en principio Vemos que es un MRPG Sin mucho más No hay muchas novedades Aparte del idioma Yo lo dejo ya por aquí Nos vemos Chavales